Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos y bueno, comenzamos con los datos que nos envía Satélite. Les cuento que el día de hoy tenemos al frente frío número 22, el cual se estará ubicando sobre el noroeste de la República Mexicana, provocando raches de viento de hasta 60 kilómetros por hora. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, donde actualmente se registran 18 grados, La Paz el día de hoy con 24 grados, Guadalajara despejado con 27 grados, Acapulco 31 y ya para finalizar, Mérida con un cielo despejado y 28 grados. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales para nuestro estado, y bueno, las cuales varían entre los 23 y 27 grados, que nos esperan los próximos días, comenzando en el puerto de Mazatlán, donde aquí tenemos una semana muy despejada, las máximas que van a variar entre los 27 y 28 grados. En la capital de Sinaloa, Culiacán, actualmente con 27 grados, mañana la máxima que incrementa hasta los 30 grados, el cielo parcialmente nublado, ya el domingo se comienza a despejar, y bueno, las mínimas que se prevén de entre 11 y 13 grados. En Guadalajara, actualmente con 26 grados, el cielo despejado, mañana, ojo, porque se mantiene mayormente nublado, poco a poco se comienza a despejar, hasta llegar al día luna, es muy soleado, temperaturas máximas que van a variar entre los 28 y 30 grados, y a las mínimas que se prevén de entre 10 y 12 grados. Para finalizar, en los Mochis, actualmente con un cielo mayormente nublado, se mantiene para el día de mañana, domingo ya despejado, las máximas que van a variar entre los 25 y 26 grados, y a las mínimas que se prevén de entre 10 y 11 grados. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna nueva, la salida de la luna a las 10 horas con 30 minutos, la puesta de la luna a las 21 horas con 41 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 49 minutos, y ya para finalizar, la puesta del sol a las 17 horas con 25 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde. ¡Gracias!